Atención, damas y caballeros, atención, atención, yo quiero saber si el S&S está ahí o no está ahí. No, 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 yo no escuché nada. ¿Están ahí o no están ahí? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso bar S&S. Hoy, Mesa 30, tenemos un invitado especial directamente desde el país cafetero, Colombia, nuestro hermano, fuerte ruido, mucho respeto para el señor Layo Fuya. End up, animal, full control, I'm killin' 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 pop, killin' me style danzol. Damn, traemos la frase para botarlas como hace, pero a los disfraces empezó el calor, siéntase. Animado mi parce que no hay tiempo para sentarse, solo de quedarse en este sonido, pa' que danse. Venga puede quedarse, verá que va a conectarse, pa' arrullarse, solo pararse, calitoces, parce, parce. Damn, damn, yeah, física, parce, damn, damn, cap. Boom, poquito, baby, poquito, bobo, dale hasta abajo y poquito, pa' la guía, lipa, toda la rupa y poquito, danza el night party, oh, oh. A damn, original combination danzar desde Bogotá para todo China y el mundo. Activo, danza el king, hey. Porque se ha salido del bajo, original white, pa' la people y el rock. Alianza, juntos me informamos amenaza, pa' los que no creían que lo pasemos en danza. La tensión, queremos que se contagie la nation, en motion, para que lo sienta su cuerpo, yeah, la tentación. Que hace que no pare la mispiration, original white, Colombia, Ben, bad boy, redeem, combination, a kill, sonido, kill, misiles aquí, man. Ay, sí, para fluir, para vivir, para transmitir, hostil, mini, catacala, matra acá. Entramos a la party, todas las chicas hay con su tarif, vamos a el bebé, botellas de licor, bombayesca y no tenemos finaca. Y que se mueva toda la mami, que chispa, andamos fly. Ay, 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 pura sabrosura danzal, ay, ay, puro movimiento sensual, ay, ay, puro booty booty fatal, ay, ay, pura booty booty fatal, ay, ay, pura booty booty fatal, ay, ay, pura booty booty fatal, ay, pura booty booty fatal, ay, ay, pura booty booty fatal, ay, pura 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 booty fatal, ay, ay, pura booty fatal, ay, pura booty fatal, ay Bogotá, Colombia, vamos arrasando con todo, pura energía, danza, suelta la DJ Ok Aú, yell, 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 ey, lion, buy up, listen, a unema Señorita, pose, 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 ven mamacita, pose, 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 ey Tu cuerpo es criminal, Kerli no es tímida, pam, para, papá, y danza, yan, sigue la química Baila, mi niña, acá, que siento virilidad, pose, maquito pa' que lo goce Y lo hacemos fácil, sé que te gustas, cuando suena el little rhythm, sí, quiero una fantasi Y luego quitarte el banding, señorita, pose, 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 ven mamacita, pose, 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 pose Agile, 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 ag Salakura Talokura Pajara sin censura Ay la nocia sandura Jody Roy Dance a combination Are you ready? Listen Bad boy Yo me voy con Ani Es como un tsunami Lo mueve violento que rico esa mami Ani Tu flow tu punani Me la como entera que rico salami Mami 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 Que rico esa mami 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 Ese culito que, ¿quién me pone? Ey, que es lo que tú quieres Con ese culito que, ¿quién me pone? Ey, dice, ay mami Mami, 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 mami Mueve tu punani Mami, 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 mami Qué rico esa mami Mami, 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 mami Mueve tu punani Mami, 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 mami Qué rico Aún Ema Y yo, como estamos todos aquí, agradecido de estar aquí en Chile La mesa Ey, tú me gustas tú Tú, 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 tú Y yo soy tú Tú, 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 tú Tú te mueves, son Mamacita, tú Ey Fudan, sudan, salomina Te lo han visto, man Ya, con tu mina Vamos a hacerlo, man Tú, la fomina Con tu flow, tú esa alma ilumina Ey, ahí sí me anima Con su aire fulmina Es una mami, me da vitamina Que nos fuimos hasta abajo y no termina Ay, Kiki Do you love this rhythm? Sticky Pegaíto bailando el Tiki Tiki Toda la noche bebiendo wiki, wiki Wicky, wicky, mi girl la Kiki Hola, la, ven a mi Vamos a darle bien Ricky Una más a mi Kiki Sticky, wicky, me gustas Tu te mueves, tu mamacita Original danza Original danza Original danza Original danza Original Al calor queremos aguam Solo arena, sol y tangam Solo quieren puro fallam Talla el party Fenomenal Al calor queremos aguam Solo arena, sol y tangam Solo quieren puro fallam Talla el party Fenomenal Tomacito, como Yankee suavecito Vamos a menearlo un ratico Tu pum 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 me pone loquito Y quisiera hotel un ratico Vengo booty 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 El calor intenso te pone fatal fury Ta sudándote por ver el juli Hasta abajo ya te descubrí No haye Heya, heya, heya Suenta tempo, pipa sila maa Heya, heya, heya Heya, heya Heya, heya, heya Heya, heya, heya Heya Ok, Colombia Original, combinación, danzal desde todo Bogotá para Chile y el mundo entero. Aún ema, listen. Hey yo, así que escuchen al King, King, el rey de este swing. No parané de trabajar, music, no irí bendecido desde arriba para romperlo aquí. Fireman, provocando el feeling, esto es nuevo, nuevo, es algo serio. Música creada para todo el hemisferio, mi perro. Siga la energía, papá Marcelo, que aquí nos encontramos empezando por el vuelo. Sienterba, sienterba, que estamos en la sabana, marchando con los amis y fumando maricuas. Sienterba, sienterba, como Tony Montana, montando lava diario para tener el mañan. Sienterba, sienterba, que estamos en la sabana, marchando con los amis y fumando maricuas. Sienterba, sienterba, como Tony Montana, montando lava diario para tener el mañan. ¡No, jamón! ¡No, jamón! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Ah, ah, ah, ah! Columnia Nation, full dance altene mu' la energía positiva hay más ¡Atáquen! 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 ¡Ah, ah, ah! Columnia Nation, full dance altene mu' la energía positiva hay más ¡Atáquen! 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 Oh, 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 oh! Pulos!!! Yes, 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 Yes! Yes, Juan! Pulos, 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 ¿Damele pulos? Ahí, aún es más. Que bonita energía de toda la gente que está parchada aquí en la mesa Agradecido de venir tan lejos Y poder representar mi música acá en Chile Muchas gracias a ustedes, ok Vamos ¿Queremos más? Sí, sí, sí Ok Suéltala DJ, vamos Siguiente Toda la gente que le gusta el dance Vamos a estar aquí activos Aurema, listen Ey, 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 ey Y al bailar, maquita, maquita Si te gusta, maquita, maquita Disfrútalo siempre, maquita, maquita Sexy que habla, maquita Y al bailar, mamá, pásala bien A ti te gusta, y a mí también Mueve tu cuerpo para el ritmo del baile Yes, 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 yes Y una bulla, todo Chile va a ca Man, 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 man Wonder, missy, 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 missy Ey, yo, yo, yo Ey, yo I'm sorry, king Oh, oh, oh Aurema Suena, dice Ey Tu chica timida mueve la cintura Haremos que suba la temperatura En el fuego, sexy figura Vamos a perder la cordura Así que danse, danse, danse Sé que quieres danse, danse, danse Tú lo pides, danse, danse, danse Mmm, grabate, man Esa es danse Ey Ella se divierte cuando se acerca la luna Bella bisensual como esa chica ninguna Ella se divierte cuando se acerca la luna Bella bisensual como esa chica ninguna Y al baile, maquito, maquito Si te gusta, maquito, maquito Disfruta lo siempre, maquito, maquito Sexy que habla, maquito Ey Y al baile, mamá, pásala bien A ti te gusta, y a mí también Mueve tu cuerpo pa'l ritmo del baile Ben, 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 ben Yes, 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 yes Original combination dance all Man, 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 man Original lion boy, oh, my, ben, 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 ben Si, trabati man, del style danci Aunema ninety listen Listen, Mike, lo yo voy a llamar Rude Boy, Andesia, in the street Oh, 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 oh How are they? Hey, yo, que chispa de energía todo Chile aquí Yo, Alde, Mike Listen, Mike Pull up Ok Seguimos Seguimos, sí, seguimos Seguimos la fiesta Ok Danza el quinto Hey Ya no orinam is in Is in Siéntelo by Babylonian File African style Para caminos a las cuadras de Bogotá Blime Mmm Tom sale por un musical, right Oh, man, oh, man Se presenta la ocasión Rap-a-pa-pa-pam-pam-pam Dominante ve el flow Bethem Alístate para la acción ¿Por qué no perder mi tiempo? Fuego, 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 man Yeah Es real, es real Activar la llamand King Oh Oh man Full combination Danza el freeze Pa'quí to'gy'al Rod what I read Austin y Penna'm' a Juan L'Ayaman King Hey A TBC Siente el calor Acasa el feeling provocando el sudor man Póngase en posición Pul' yo Kenza el You Read Pau' yo Kenza lo Man Ey Pau' yo Kenza lo Dialed Totope, El Mondo, Every Bad Hey, que se activó la manet Hey, bullo que entra la manet Manet, bullo que entra la manet Hey, todo el mundo me brima Manet, manet, que se activó la manet Hey, boom, bat, fly, yal, dancin' Aquí estamos en relaxin' Buya, lo hagamos fin listo en el ranking Buya, para que lo bailen el camping Oh man, que? Full combination, danza el frizz Baguito guía al root by root A city be number one, like a man King, oh man, king Full combination, danza el frizz Baguito guía al root by root A city be number one, like a man King, oh man, hey Bullo que entra la manet Hey, bullo que entra la manet Hey, todo el mundo me brima Hey, que se activó la manet Ah, bullo que entra la manet Bullo que entra la manet Yale, todo el mundo me brima Hey, que se activó la manet Hey, au Dem, dem, dem Provisi, visi, tem, tem Lion Fire Tem, tem, tem Provisi, visi, tem, tem Todo gire Tem, tem, tem Provisi, visi, tem, tem En la mesa Tem, tem, tem Provisi, visi, tem, tem Ka-ka-boom Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Dale, sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Yale, baquito Yale, guay, necesito Sexy, baila suavecito Que yo quiero darte un besito Y que no me busquen porque estoy contigo Sé que tú eres calle Que te gusta, que te den detalles Que te toquen suavecito y me guayes Que te pegan bien rico Uh, cuy, cuy pegadito Cuy, cuy suavecito Ay, cuy, cuy, cuy Ay, qué rico Uh, 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 uh Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Dale, sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Yale, dale Yale, quiero más tu aroma Ay, noticia me pone pencona Ay, ella es una mala matadora Quiere que yo me la puma Yale, si tan full control Quiero tenerte hasta que salga el sol Todas las noches ritmo de tan sol Dale, romperemos el colchón Ay, oh, vaya Cuy, cuy pegadito Cuy, cuy suavecito Cuy, cuy, ay, qué rico Uh, 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 uh Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Dale, sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Ey, tú me sale y yo te jale Tienen booty pa' perder motales Ey, hey, 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 hey Yo no escuché el ruido, yo no escuché el respeto para Lion Fire. ¡Suscríbete al canal!